hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo el rapero estadounidense tekashi 6ix9ine llegó a puerto rico junto con la cantante dominicana yailin la más viral ambos fueron invitados a participar en los premios juventud que se realizarán el jueves 20 de julio en el coliseo de puerto rico josé miguel agrelot a su llegada a la isla del encanto tekashi le regaló una lujosa cadena de diamantes personalizada con el nombre de yailin luego la cantante presumió su look con esta lujosa cadena la cual forma parte de muchos regalos costosos que le ha hecho el rapero recordemos que tras su ruptura con el rapero boricua anuela a yailin se ha concentrado en su música e impulsar su carrera artística tekashi la ha apoyado en este proceso desde que estrenaron juntos la canción patí ha apoyado a la dominicana públicamente incluso tekashi viajó con yailin a puerto rico y se han mostrado juntos en todo momento los rumores indican que ambos artistas tienen un romance pero ellos lo han negado y dicen que entre ellos sólo hay una amistad y que sólo son colaboradores ambos la están pasando muy bien en puerto rico a pesar de que las autoridades de la isla le recomendaron a tekashi que no viajara a puerto rico por presuntas amenazas de muerte en su contra tekashi hizo caso omiso a las advertencias y dijo que las supuestas amenazas son falsas por lo que se embarcó en un viaje a la isla junto con yailin la más viral dispuestos a presentarse en los premios juventud por otro lado en relación al incidente ocurrido en el barrio puerto rico del municipio castillo donde la joven darlenis nicole paredes resultó herida de bala ella ha dado su versión de los hechos la joven de 22 años desmintió la afirmación de la policía nacional negando que el suceso esté relacionado con asuntos pasionales como se había mencionado en el informe policial según su relato paredes se encontraba compartiendo con una prima y la pareja de kelvin antonio díaz palmers cuando este último llegó y le disparó a la joven como resultado darlenis sufrió heridas de bala en ambas piernas según el diagnóstico médico por otro lado kelvin se encuentra en estado grave en la unidad de cuidados intensivos de un centro de salud privado tras haberse disparado en la cabeza luego del ataque aunque extraoficialmente se ha especulado que el incidente podría estar relacionado con el hecho de que la víctima mantenga una relación con la pareja del agresor esta información no ha sido confirmada oficialmente las autoridades continúan investigando el caso para esclarecer los motivos detrás de este trágico suceso